hola muy buenas a todos espero que estéis bien bienvenidos una vez más a mi canal cocina con sara hoy os traigo unas nubes de queso súper buenas de ahí vamos súper buenas que me lío muy fáciles de preparar además que sin harina mirar tengo aquí dos huevos medianos tres cucharadas soperas de azúcar que en total son 50 gramos tengo también por aquí cuatro cucharadas de queso crema que son 100 gramos 100 gramos de coco rallado voy a utilizar también una cucharadita de levadura química o polvos de hornear y una cucharadita de extracto o esencia de vainilla ahora sí con todo esto empezamos lo primero que vamos a hacer va a ser en un bol vamos a echar los dos huevos y el azúcar con una si tenéis unas varillas eléctricas puedes usarlas y si no nos falta con unas varillas de estas manuales también hacen su hacer su trabajo vamos a batir casi elégicamente a continuación añadimos el queso crema tipo filadelfia no hace falta que sea de la misma marca fea la delcia la que tengáis en casa y empezaremos a mezclarlo bien os tiene que quedar una mezcla así sin grumos así es que preparado bien las manos los brazos y batir bien con energía añadimos la cucharadita de esencia o extracto de vainilla incorporamos el coco rallado y la cucharadita de polvos de hornear bien colmada y ahora vamos a mezclar todos los ingredientes hasta conseguir una masa sin prácticamente grumos vamos a ir así mezclando nos va a quedar suave porque el coco rallado pues eso está rallado que no es como si fuera arena que la tamizamos y queda suave de esta manera veis os queda así pero no nos quedan así como pelotitas incorporamos bien ya está todo bien mezclado y os va a quedar una textura así vamos a ir precalentando el horno a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador y ahora cogemos un molde ya puede ser de silicona de aluminio de lo que tengáis por casa o mismo los moldes de silicona de las magdalenas y vamos a ir rellenándolo como si de magdalena se tratara no hay que llenarlo hasta arriba para que no se nos salga lo que son unas tres cuartas partes así mientras que se va precalentando el horno nosotros vamos montando nuestras nubecitas y ahora sí con el horno ya precalentado nos lo vamos a llevar dentro yo lo pongo en el segundo nivel de mi horno empezando por abajo mi nivel de mi horno tiene cinco niveles pues en el en el segundo empezando por abajo lo vamos a llevar eso 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador durante 20 minutos mirar ya las he sacado del horno hará unos cinco minutillos mayormente para no moverlas que no se no se deshagan porque ya os digo que son una nube total de algodón y aparte para no quemarnos ya que están frías las voy a ir sacando así aquí también la cuchara de la mano y ya os dejo a vuestra elección podéis echarle un poquito así de coco rallado por encima o azúcar glas yo voy a optar por el coco en el coco me encanta no sea vosotros a vosotros os gusta el coco dejármelo en comentarios sí y ahora voy a separar una y ya vamos a ver el resultado como nos ha quedado por dentro la textura y la esponjosidad mirar sin harina y además que con lo que es el coco mirar qué cosa más rica por favor mirar qué rico qué nubecita que ahora me mito la voy a probar la rosta y os voy a decir cómo están vamos solamente con el olor ya estoy que se me cae la babilla como suena buenísima están espectaculares qué buenas vamos que me voy a comer ahora mismo otro trocito tenéis que probarla os aseguro que os va a encantar vamos si sois un amante en los amantes del coco esta es vuestra receta no os vais a arrepentir de verdad así es que probarla y ya me contaréis nos vemos en la próxima receta adiós que aproveche aquí me quedo disfrutando de esta nubecita de queso sabor a coco deliciosa $1 $3 $2 $4 $4 $4 $5 $4 Gracias.